Música Esta bandola, bandola oriental, está dentro del grupo de las bandolas de ocho cuerdas que tenemos en todo el país, básicamente en la región oriental, la región central, la región del sur, Guayana, y las características principales son quizás estos hombros cuadrados, la afinación por quintas. Música Los dos últimos órdenes octavados Música Viva, acelerada, sin pausas. Música 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 La bandola oriental, yo la conocí por referencia, en el, vamos a decir, en, salía nombrada, salía referida en algunos libros de instrumentos de Venezuela, de folclore. Música 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 Entonces, a través de este nombre llegué a Carúpano, y, tras hacer mucha entrevista, hablar con mucha gente, muchos cultores, llegué a la casa de Epifano. Este señor, un gran maestro, tenía mucho tiempo que no tocaba este instrumento debido a que, bueno, su avanzada edad y además el poco interés que reflejaban la gente de su localidad por la música tradicional y específicamente por la bandola, un instrumento que no era popular Yo tuve varias entrevistas con él, nos hicimos muy amigos, tuvimos una relación y mantenemos una relación de amistad muy grande y gracias a Epifano Rodríguez yo logré mis primeros pasos de acercamiento con este instrumento que más tarde seguí con otro maestro también de esa zona de Carúpano del Pilar, Luis Miranda ¡Gracias!